Ola de calor podría afectar este fin de semana la salud si no se toman las medidas correspondientes. Estamos ante una alerta de calor que realmente va a llegar mañana, va a ser el pico más alto para nosotros mañana sábado y domingo. Y las recomendaciones son las de siempre, ¿verdad? No salir a caminar o a correr o a hacer actividades físicas, sobre todo al sol. Vemos muchas personas por la costanera y por los lugares públicos donde normalmente hacen sus actividades físicas. Está súper bien, pero en este caso le pedimos hacerlo a la tardecita o a la mañana temprano, bien temprano la tardecita. Que las personas que anden circulando no estén expuestas al sol. Los trabajadores que están trabajando en el sol, ¿verdad? Hacer horarios intermitentes, trabajar 30 minutos, descansar 15 minutos, por su seguridad. También la hidratación es fundamental ante esta situación porque no es solamente tomar tereré, ¿verdad? La gente piensa que tomando tereré soluciona, sino que tomar agua, no también mucha agua, sino que de absorbos de a poco. Y bueno, y tratar de que las personas que son hipertensas, controlar siempre su presión, etc. Entonces la importancia de no exponernos en estos momentos al sol, no hacer actividades físicas es lo más prudente en este momento. Por lo menos hasta el día lunes. La gente empieza a tomar, empieza a comer, la grasa, se le todo suma para que esa persona de repente pase un fin de semana mal, ¿verdad? O inicie un lunes mal, ¿verdad? O sea, entonces es una cuestión que sabemos, pero damos estas recomendaciones para que la gente se cuide. Se insta la ciudadanía a ingerir mucha agua, no así el tereré, teniendo en cuenta que no es lo mismo, o bebidas alcohólicas, lo cual no es ponerse mucho al sol, en especial para las personas hipertensas y los diabéticos.